Tras diez años de tira y afloja, una de las relaciones más mediáticas ha llegado definitivamente a su fin. El actor Liam Hemsworth ha decidido poner punto y final a su relación con la cantante Miley Cyrus. El cuñado de El Zapataqui presentó este miércoles en los Juzgados de Los Ángeles la demanda de divorcio para anular su matrimonio. Tan solo ocho meses después de darse el sí quiero, la pareja quiso darse un respiro de manera oficial anunciando su separación. Lo que no se imaginaba Cyrus es que el que sigue siendo su marido hasta que esa demanda sea aceptada fuese a solicitar los documentos que pusieran fin a una década de amor. El joven australiano, según informa People, ha solicitado el divorcio debido a una serie de diferencias irreconciliables. Además, el periódico de Blas informó que el actor ha recurrido a los servicios de una de las prestigiosas abogadas especializadas en divorcios hollywoodienses para que sea más rápido la separación. A pesar de pedir el divorcio, ambos seguirán manteniendo sus bienes propios ya que así lo acordaron en su día. Estamos seguros de que tanto la cantante como el actor se rodearán de sus seres más queridos para pasar este complicado momento y pronto les veremos, aunque por separado, rehacer sus vidas.